Graciela Rodo Boulanger nació en La Paz, Bolivia, en 1935. Ella empezó a estudiar arte cuando era 11 años. Durante su adultez joven, había hecho recitales de piano en muchos países, incluyen Argentina, Austria y Suiza. Tenía 22 años, comenzó a estudiar grabado en París. Luego, se casó con un francés. En 1996, publicó sus primeras ediciones de grabados y su primera exposición en los Estados Unidos. En 1979, UNICEF escogió a Boulanger a pintar el afiche por el Año Internacional del Niño. Más de 200 exposiciones de obras del artista se han celebrado en los cinco continentes. Ella pintó con elementos importantes de Bolivia. Un tema de su trabajo y arte es el niñez. Boulanger usó muchos aspectos de su niñez en Bolivia. Uso muchos colores y uso grandes círculos para enfatizar recordarte de los rostros de los niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!